La avenida metropolitana Pepe Castro está insertada tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial POT conforme en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial PEMOT. Escribiendo esas dos razones, legal, el comité técnico que impulse el megaproyecto se reunió con la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Ayupar, María Raiza Fuentes, quien acogió los argumentos expuestos por los expertos en el tema. Raiza interactuó con el exgobernador Juan Carlos Quintero Castro, el gerente del proyecto Evelio Daza Daza, el exdirector del INCO Álvaro José Soto, los dinamizadores de la iniciativa Iván Morón Cuello y José Orlandi Castro, Edgardo Oñati, Jesús Calderón, los arquitectos Wilmer Anaya y Wilder Araujo, y Cotes de Arma, entre otros actores. Luego de sostener una importante reunión con la Secretaría de Obras, María Raiza Fuentes y el grupo o el comité integrado por Evelio Daza, Iván Morón y una serie de ingenieros y arquitectos para que la obra autopista Valledupar-La Paz fuera integrada en el plan de ordenamiento territorial y así la movilidad de los estudiantes de la Universidad Nacional, los que viajan de La Paz a Manaure, a La Paz, a Valledupar, tengan un menor tiempo para llegar a su lugar de origen o a su lugar de trabajo. La autopista ya tiene el aval político del presidente Iván Duque Márquez, decidido a terminar los elefantes blancos que le generan a la nación un detrimento patrimonial superior a los 8 billones de pesos. Pero igual el primer mandatario dio la directriz a jefe de planeación DNP, Luis Eduardo Rodríguez, para cometer acciones dada la importancia de una recta que se convertirá en eje transversal de la Universidad Nacional Región Caribe-C de La Paz.